Y ese saquito no te queda, ahorita vamos a comprar otro Sí, también este Ándele Para mí porque son de niños Muy bien Hoy toca ir a ver al Jorjito Nomás estoy esperando que Que llegue Jaime por mí Estos lentes que traigo no es porque esté haciendo sol Porque está Amaneció medio nublado Pero anoche me puse una Guarapeta buena Entonces Y si no me creen pregúntale a Lociel Lociel me tomó video Lociel me tomó video Me andaba ayudando y me tomó video Le digo que eso es una puñalada por la espalda Ayudarme para tomarme video Borracho Yo como yo casi nunca tomo Se fue Chargota Jaime Oilo Al aeropuerto Jaime El es Jaime Al aeropuerto por favor Casa llena y corazón contento Leonardo Hola feo Dile Dile Leonardo Hola feo Hola feo Acá Ese es tan bonito Vámonos Un control de que Un control de que Un control de que ¿A dónde quieres ir? ¿Al tata o a un abuelato? No sé A la palma para que me compres unos juguetes ¿A la palma para que te compres unos juguetes? Sí, juguetes Let's go my friend Tápate Mira el perrito El perrito Te defiende para el perrito ¿Cómo se llama el perro ese? Esquipe Bien bravo Dile adiós 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 Ahorita ya le dije que ya se fue y no lo vi ¿Ya se fue y no lo viste? No Ahorita tengo mocos ¿Tienes mocos? A ver, para limpiártelo Aquí tengo mocos A ver, para limpiártelo Ni se perden sacar porque están duros Entonces, ¿qué quieres, pues? Pues unos juguetes Me gustan Ya no tengo muchos ¿Tienes muchos juguetes? Pero, pero quería más ¿Quién te compra tantos juguetes? Pues tú y mi mamá Guau Y ahorita no porque ya vamos para allá Saludos, amigo Ahorita vamos a ir al Tata Con mami y Betty ¿A qué hora? Y yo también voy a ir Por donde vive la llorona ¿Quién está? Por la llorona ahí adentro ¿Con la llorona no existe, mi papá? La llorona no existe, papá Pero la llorona existe cuando están adentro Los niños se apagan los focos ¿Cómo está eso? Mal Cuando los asustan es mal ¿Cuando asustan a los niños? Sí ¿Y quién es el niño más guapo? Pues yo Porque me eché perfume Ah, te echaste perfume A ver, pa' alerte Sí, me eché Qué rico, güey Ahorita vamos al corral ¿Quieres ir al corral o qué? Sí Ahorita cuando vamos al corral Me compras juguetes ¿Vas a ir al corral o vas a ir al Tata? Al Tata y... Mejor al corral No quieres ir al Tata, mejor quieres ir al corral Sí Porque ahí hay vacas El tajero y el venón me lo compras ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo venden? ¡Dejó! ¡Maduro! Y se marea Y se marea Así Y se cae Y ese saquito no te queda Ahorita vamos a comprar otro Sí También este Ángeles para mí porque son de niños muy bien hay unos carritos con él 1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 ¿Ojo? 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 ¿Cifio? ¿Ojo? ¿No sabes hablar así? ¿Ojo? 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 ¿Dónde anda Jorjito? ¿Quién anda a caballo? No ¿Cómo se llama padre? Iglesia ¿Iglesia? Sí Dice respeto El respeto no es un regalo Tú tienes que ganártelo ¿Te bajo a que camines? ¿Eh? No Estoy cansado Y no se quiere bajar Canta Jorjito No me quiero bajar No me quiero bajar Aquí contigo me quiero quedar No me quiero bajar No me quiero bajar Aquí contigo me quiero quedar Y siguen bastos No pisar el césped What the fuck Jorjito No pisar el césped What the fuck Dale papá Ya guarda eso que no te lo mire Una mordidita papá No A ver Qué mordidita Mira Dámelo Qué tacaño Mira papá ¿Te gustan los huevitos de chocolate Jorge? ¿A qué saben? A chocolate ¿Y de qué son? Marrón Marrón Sí ¿Color marrón? Sí Y Uy No le diste a papá ¿Cuánto quieres ir a la playa papi? Cien dólares Cien dólares No ¿Y para qué quieres tanto?